Yo tengo fe. Totalmente. Tengo que hablar ahora sobre Luna Pernía, que es la hija de Gregorio Pernía, ganadora de nuestro reality Así Se Baila. Tengo que decir que estoy muy triste, pero muy feliz a la vez. ¿Por qué triste? Porque fue internada en el hospital en sala de emergencia. Esto, según ella, debido a un desorden alimenticio que tenía. La razón puntual no la dio a conocer. Sin embargo, a Lady y Amigos en Casa mencionaba que ella no estaba comiendo a la hora adecuada, que era un tema alimenticio. Que decía, caray, muchas veces me dejaba llevar por los comentarios en las redes sociales. Sin embargo, está agradeciendo a los fanáticos que sí envían comentarios bien intencionados. Muchos le decían a ella, está súper flaca. Otros le decían, caray, no me gusta cómo luces. Entonces, ese tipo de cosas, independientemente de la manera que le dé la gente, son comentarios que le afectan efectivamente a las figuras públicas. Y eso es lo que ella dice. Ella sí se sostuvo por la parte bonita y dijo, gracias a los que sí me han enviado buenos comentarios. Y nosotros aquí le decimos a Luna que la abrazamos muchísimo y que esperemos que esté muy bien ya de salud. Pero a comer bien es porque la alimentación es importante. Súper, súper importante. Y qué bonito que lo habla. Porque primero que nada que es de valientes. Totalmente. Tocar este tipo de temas no es fácil. Sobre todo ya cuando tiene una presión pública y la opinión de la gente siempre va a estar unos en contra, otros en acuerdo. Así que, qué valiente. Le aplaudo que siga cuidando su salud. Totalmente. Lo más importante, señores, eso es lo único que tenemos en esta vida, que cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo.